Hola amigos, bienvenidos a Spanglish Trades, tu canal de trading e inversiones aquí en los Estados Unidos. Fran, pero ¿qué es el trading y con qué se come eso? En el video de hoy vamos a hablar de qué es el trading, las estrategias de trading activo, así como los diferentes tipos de estilos que existen para comercializar en la bolsa de valores de manera activa. O sea, no en calidad de inversionista a largo plazo. Esto es sumamente importante ya que las sugerencias, estrategias y acciones que recomendaremos en este canal, y ustedes van a ver muy frecuentemente, todas tienen un plazo de ejecución y un estilo que es importante conocer y usar para ganar dinero y ser solvente en el trading. Si te quedas hasta el final como bono, te voy a contar cuál es el trade más interesante que he hecho en el 2020 al final del video. Un play by play que no vas a creer. O sea, no te vas a creer lo que pasó. Entonces, ¿qué es esto del trading, Frank? El trading activo es un acto de comprar y vender acciones y demás valores para beneficiarse de los movimientos de precio en un gráfico de acciones a corto plazo. La mentalidad asociada con una estrategia de trading activo difiere de la estrategia de compra y retención a largo plazo que es más frecuente entre los inversionistas pasivos. Los traders activos creemos que los movimientos a corto plazo y la captura de tendencia del mercado es donde se obtienen más beneficios y dinero inmediato. Muchos de estas compraventas se pueden hacer en minutos, generando ganancias sustanciales. Lo más atractivo que tiene el trading en general, precisamente, es el poco tiempo y esfuerzo que toma a generar estos ingresos. Imagínense ganarse 100, 1000, 10.000 dólares en el mismo tiempo que le tomaría una persona ir a sacar dinero de un cajero automático. Pero, Frank, si es tan fácil y rápido, ¿por qué la mayoría de la gente pierde dinero haciendo trading? Aquí estás esperando que te discuta y te diga que no es cierto, pero no. De hecho, si piensas así, tienes una razón parcial. El 80% de las personas que invierten en la bolsa a corto plazo pierden dinero en los primeros años. De hecho, yo soy una de las personas que empecé perdiendo. La lógica aquí es fácil. Si te pongo un uniforme en Barcelona y te mando a jugar contra el Bayern de Múnich, lo más probable es que te vas a subir para la cabeza, pero aún más probable es que vas a recibir una goleada. A no ser que sean meses y estés viendo este video, en ese caso... Bueno, también vas a recibir una goleada. Me lo he olvidado, fue un mal ejemplo. El punto es que no puedes hacer nada sin estudiarlo, practicarlo y dedicarle un tiempo sustancial en tu rutina. Se utilizan varios métodos y muchas pruebas para lograr una estrategia que funcione y cada uno de los entornos de mercado apropiado y riesgo de acuerdo a la estrategia. Y hasta tu propia psicología tiene mucho que ver en términos de ganar o perder. Hoy vamos a hablar de cuatro tipos de trading más comunes y cuál es el indicado de acuerdo al estilo o tiempo requerido. El primero es negociación intradía o day trading. El trading intradía más conocido como day trading es quizás el estilo activo más conocido y controversial. La negociación intradía, como su nombre lo indica, es el método de compra-venta de valores dentro del mismo día. Las posiciones en las acciones o índices que se compra, se cierran o venden el mismo día en que se toman y no se mantiene ninguna posición abierta durante la noche. Tradicionalmente, el day trading lo realizan traders profesionales, especialistas y personas que se han dedicado al estudio de las gráficas y las acciones de precio. Sin embargo, las plataformas móviles para principiantes han abierto esta práctica a los traders más novatos también. Aquí te dejo un video de los mejores brokers que yo recomiendo para principiantes. Si es que aún no tienes uno, tenemos un link debajo donde puedes recibir dos acciones gratis si abres una cuenta con mi broker favorito que es WeBull. Y gracias a gente como tú que le dan like a mi video, los principiantes podemos seguir aprendiendo sobre el day trading y las inversiones aquí en YouTube. Así que destruye ese botón de like y ayúdame a llevar este conocimiento del trading e inversiones para ganar dinero extra en la bolsa a muchos en nuestra comunidad hispana. Vamos a hablar ahora de la negociación de posiciones o lo que se conoce como position trading, que es el segundo estilo de trading. Algunos realmente consideran que el position trading es una estrategia de compra y retención pasiva y no se considera trading. Sin embargo, position trading, cuando lo realiza un trader instruido, puede ser una forma de trading activo. Y es que la negociación de posiciones utiliza gráficos a largo plazo, desde las gráficas diarias hasta las mensuales, en combinación con otros tipos de análisis fundamental para determinar la tendencia o dirección actual del mercado. Este tipo de comercio puede durar varias semanas, meses y a veces más, de acuerdo a la tendencia y cuánto tiempo demora en cambiar la tendencia. También buscan sucesivos máximos o máximos más bajos para determinar la tendencia de una acción, lo que se conoce en inglés como higher heights or lower lows. Aquí tienen una gráfica para mostrarles. Al saltar y subirse a la ola, los operadores de tendencia apuntan a beneficiarse tanto del alza como de la baja de los movimientos del mercado. Los traders de tendencia buscan determinar la dirección del mercado, pero no intentan pronosticar ningún nivel de precios. Por lo general, los operadores de tendencia entran en los trades siguiendo la tendencia después que ya se ha establecido y cuando la tendencia se rompe, pues ahí es que se salen. Y por supuesto, ¿cómo se salen? Pues vendiendo las acciones o los valores. Esto significa que en periodos de alta volatilidad del mercado, la negociación de tendencias es más difícil y sus posiciones generalmente se reducen, mientras que en periodos más estables, estas pueden durar mucho tiempo. Ok, antes de pasar al siguiente, déjame ver algo. No me diga que no le has dado like al video. ¡Vamos! Rompe ese botón de like y si te gusta el trading no te olvides de suscribirte, ya que voy a estar compartiendo mis experiencias y estrategias en este mundo apasionante del trading en un lenguaje divertido y fácil de entender para ayudarte a practicar y generar ingresos adicionales, que ese dinerito adicional nos hace falta a todos. Yo creo fielmente que esto es algo que con la educación correcta se puede hacer fácilmente y yo lo he hecho con mucho éxito y mucha gente lo ha hecho con mucho éxito. El siguiente estilo es uno que yo practico con mucha frecuencia y es muy efectivo usando siempre las estrategias correctas. Me refiero al swing trading. Cuando se rompe una tendencia, los traders de swing solemos entrar en el juego. Al final de una tendencia suele haber cierta volatilidad de precios a medida que la nueva tendencia intenta establecerse. Los traders de swing compran o venden a medida que se establece la volatilidad de los precios. Las operaciones de swing generalmente se llevan a cabo durante más de un día, pero por un tiempo más corto que las operaciones de position trading. Normalmente, los swing traders a menudo creamos un conjunto de reglas comerciales basados en el análisis técnico o de las gráficas e indicadores y fundamental que incluye el análisis de los números y la solidez de la empresa. Estas reglas o algoritmos comerciales están diseñados para identificar cuándo comprar y vender un valor o acción. Los algoritmos o indicadores de swing trading nunca van a ser 100% eficientes, ni exactos, ni tienen que predecir con exactitud el precio más bajo o el más alto para que funcionen. Lo que se llama los picos y los valles en las gráficas, pero los swing traders sí necesitan un mercado que se mueva en una dirección, o sea que sea alcista o bajista, bullish o bear, como quieras llamarle. Un mercado de rango limitado o de movimiento lateral en continuación es un riesgo más grande para los comerciales de swing. En cuanto a tiempo, no existe un parámetro determinado, pero usualmente veo que la mayoría de los swing trades se hacen de 5 a 30 días con algunos que duran ya uno o dos meses. Y por último, hablaremos uno que personalmente a mí me parece un requerimiento de tiempo increíble y me refiero a scalping. Yo cuando escucho la palabra siempre me recuerda a los buitres que llegan a comerse lo que queda por algún motivo, pero el scalping, si se hace bien, es un método seguro de ganar dinero con límite de riesgo. El scalping es una de las estrategias más rápidas empleadas por los comerciantes activos. Incluye la explotación de diversas brechas de precios causadas por las diferenciales entre la oferta y la demanda y lo que se conoce como el bid-ask spread y los flujos de órdenes o order flow. Esto con el objetivo de recibir la diferencia entre los dos puntos de precio, los revendedores intentan mantener sus posiciones durante un periodo corto, disminuyendo así el riesgo asociado con el tiempo de retención de las posiciones. Además, un scalper no intenta explotar grandes movimientos o mover grandes volúmenes, más bien intentan aprovechar los pequeños movimientos que ocurren con frecuencia y mueven volúmenes más pequeños con mayor frecuencia. Dado que el nivel de ganancias por operación es pequeño, los revendedores buscan mercados y valores más líquidos para aumentar la frecuencia de sus operaciones. Y a diferencia de los swing traders, a los scalpers les gusta a los mercados tranquilos, que no son propensos a movimientos repentinos de precios, por lo que potencialmente pueden hacer el diferencial repetidamente en los mismos precios de oferta y demanda. O sea, en lenguaje popular esta gente usa la volatilidad de los precios para entrar y salir de manera rápida y repiten este proceso muchas veces al día para ganar pequeñas cantidades de dinero por cada transacción. Si suena canzón, es probablemente porque lo es. Scalping es un trabajo que requiere tiempo completo, por lo general un sistema de conocimientos técnicos avanzados y la mayoría de los traders que hacen scalping tienen este tipo de setup. En fin, esos son los tipos de trading más comunes. Los traders activos pueden emplear una o muchas de estas estrategias antes mencionadas en combinación para comprar y vender acciones, índices por ETFs, opciones de acciones, forex, cripto, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes de decidirte a participar en estas estrategias, es necesario explorar y considerar los riesgos y costos asociados de cada una. Y es que para ser de ese 20% que gana dinero haciendo trading, lo principal es aprender a manejar tu riesgo, ya que las acciones siempre pueden hacer movimientos inesperados. Es importante conocer cuánto queremos ganar y cuánto estamos dispuestos a perder. Y cuando hagamos órdenes de compra y venta, tener una orden de stop loss o pérdida máxima antes de operar. Y esto significa paz mental y poder tomar decisiones con más confianza, que esa es la idea. Aprovechando, en este video te enseño los tipos de órdenes de mercado que son importantes conocer para comprar y vender acciones y valores. Ahora, como les prometí, les diré cuál es mi estilo personal de trading que me permite tener un trabajo como ejecutivo en una empresa y hacer trading a tiempo completo. Y les compartiré el mejor trade en este año 2020, cuánto tiempo me tomó hacerlo y cuánto gané en un solo trade. A pesar de que durante el día tomo posiciones y hago day trading y hasta a veces scalping, y además de tener un portafolio invertido también de manera pasiva, o sea, a largo plazo, yo me he aumentado swing trading, donde compro las acciones para vender entre 1 y 5 días, máximo 2 semanas, y day trading, donde compro movimientos de las acciones para ganar dinero intraday. También invierto a largo plazo pasivamente, esto me ayuda a generar ganancias usando combinación de varias estrategias que les enseñaré en este canal. En cuanto a inversiones pasivas, eso para mí es aguantar una posición por 1 o 2 años, pasivamente y con mucha calma. Y aquí va mi trade del año, me refiero a Kodak, símbolo K-O-D-K. Muchos saben y están familiarizados con este trade, no sé si es que se acuerdan, pero los más maduritos de la empresa Kodak, con los rollitos y las camaritas estas graciosas, pues en julio, en medio de la pandemia, nuestra amiga Kodak anunció que recibió 765 millones del gobierno y que estaba planeando una división farmacéutica. Imagínense que pensaron que venían con la cura del COVID, porque estaban en el medio de la batalla por la cura en ese momento. El día anterior con los rumores, Kodak subió desde 2 dólares a más o menos como 9, y ahí yo gané, pero lo que pasó al otro día nadie lo esperaba. Las mañanas las acciones de Kodak subieron aún más, al principio no quise entrar el trade, ya que con ese volumen una caída era inevitable, pero me decidí basado en el hecho de que el catalítico era demasiado interesante. Y aquí tomó una posición de 100 acciones, sabiendo lo riesgoso que iba a ser, ya que había subido significativamente en el día anterior y las cosas que suben tienen que bajar, y las mismas subieron en una hora a 60 dólares. Sí, de 2 a 60 en 2 días. Una locura, yo finalmente me decidí a entrar como a los 22 dólares y me salí más o menos aquí como vemos en la gráfica para una ganancia total de 2,496 dólares. Hasta hoy ha sido el mejor trade del 2020 para mí, ya que me gané ese dinero en menos de una hora. Imagínense ganar 2,400 pesos la hora. Y les digo, mi ejecución no fue la mejor, de hecho pude comprar mucho antes, pero ese movimiento fue una locura y se trata de ganar dinero, no de ser ambicioso. Obviamente estas oportunidades con Momentum Stocks o Stock del Momento, hay que aprovecharlas, buscarlas y ejecutarlas correctamente, ya que son muy riesgosas y si no te sales a tiempo, mi amigo, te quemas. Como le pasó a todo el que compró a 60 dólares. Esto es lo que te enseñaré en el canal. He tenido varios Momentum Trace como SPI, WWR, OPTT, ganancias en horas basadas en volumen, catalíticos y análisis técnicos. La bolsa no es solo para millonarios ni requiere mucho tiempo. Yo no lo soy, al menos todavía no. Tengo un trabajo como muchos de ustedes, como profesional y aún así, genero ingresos adicionales haciendo trading que complementan y en muchos meses superan mi sueldo. Y puedo incluso hacer day trading durante mi día, haciendo mi estudio y preparándome en pocas horas de la mañana. Si te gustó este video, déjame un comentario que no sabes cómo se aprecia cuando me escriben y me dan un like y me hablan de lo que están haciendo. Y eso también me ayuda a amplificar el canal y traerles más videos de temas que a ustedes les pueden interesar. Sígueme en Twitter y Facebook arroba Spanglish Trades donde publicamos noticias y acciones que estamos pensando comprar y vender y todo nuestro contenido y recomendaciones. Ojo, son simplemente recomendaciones y no consejería financiera. Así que por favor, hagan su propio research y sigan viendo estos videos que yo les voy a enseñar cómo yo lo hago. Gracias, bros y sis and see you en el próximo video.